Ahora yo para el Colorado, en el baes, ¿no es cierto? Viene, viste, dice... ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido? Me río, ¿reíste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidad para todos! ¡Ja, ja, ja! Ahora que gané con la tía, ¿oíste? La tía dice la guita, me nombraba tía todos los días. ¡Ja, ja, ja! Bueno, yo les voy a contar. Escuchen, escuchen, escúchense. Miren, yo tengo un FIA 600 porque soy un tipo común, como ustedes. ¡Ja, ja, ja! Ahora saben, les voy a contar. Yo me levanté una chica, un gato, en realidad era una chica común, pero les voy a contar algo. Esta chica la conocí en un bar, así como este. Sí, 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 hace un tiempito atrás. Entonces la llevo, le abro la puerta, entra esa, y vamos con el fito, ahí, caliente, ¿viste? Vamos todos. Y en eso, vos sabés, diciendo ¡pá! Se pincha la cubierta del lado izquierdo. Él los tiró, vos sabés. Bueno, entonces, ahí freno y no va, ¿viste? Y voy adelante porque tiene la cubierta delante, tiene el fitito. Y bueno, saco, saco el cricke, ¡Tramo, pa, pa, pa! Ahí, llave de cruz, saco los cuatro culones, ¿viste? No me deja mentir, ¿no es cierto? Acá el tallista tiene cuatro culones. Bueno, entonces saco, y en eso pasa un colectivo, ¡ah, la mierda, la mentira, los cuatro culones! ¡Uy, Dios, me quería matar! Vivo ahí, desesperada, ¿viste? Estábamos calientes, queríamos ir ya, viste, a un lado. Bueno, imagínense. Entonces, no sabía qué hacer. Y no me chiste, dice, ¿Quién carajo es ahora? Dije, bueno, entonces voy, me acerco y digo, ¿qué pasa? Y me veo así, manicomio, decía. Ve, lo tiró, encima lo mismo, ¿cuánto es loco? ¿Me ven? Echa la guita. Y dice, jefe, le digo algo, no sé, no sé chile, lo veo ahí que tiene un problemita, que se le pinchó la goma, está con una señorita. Dice, mire, yo escuté, saco un bolón de cada abuela, pa tener tres, se los coloca, ¿no? Y él sí va a poder llegar al destino que usted quiere. Total, le va a cortar uno de cada lado y usted tiene tres, ya no tiene problema. Ah, pero qué inteligente, ¿por qué está acá? Y estoy por loco, no por boludo. Entonces, pero eso sigue, sigue. Entonces, agarramos ahí, luego marcha ahí, bueno, y fue mal, al hotel, estaba todo completo, porque en ese tiempo se enganchaba mucho, era la época de México. Entonces, llegaba al departamento la señorita y subimos, ¿viste? No volvimos más, mover los pisos, como se tiró Charly García, por eso me acuerdo siempre. Y entonces, agarramos, entramos, ¿viste? Y ahí está, estamos en el alto, ya estamos ahí, yo, viste, re caliente, ahí con la mina, franqueando, todo, más bárbaro. Se escucha la llave, vos sabés, de la puerta, uy, Dios mío, ¿qué hago? Le estoy calcutando, me voy a tener la novia, ¿viste? O un amante, o un, qué sé yo. Dicen, ay mi amor, enconté, está ahí en el baúlcito, este, a ver que está justito, en el baño, che, mira que hice cosas, pero, ¿cuándome acá? Sí, sí mi amor, por favor, porque, mira, nada más que te cuento, que mi novio es el militar, viste, es patobica, mira como tres metros, y es de la fuerza armada, y trabaja para el pedido, ah, viste, ah, bueno, que, me quedo más tranquilo, viste, entonces me metí ahí, en el baúl, le hice, y viene el tipo, ay, ¿quién está acá? Yo escuché voces, a ver, me estás engañando, que te voy a matar, te despergueso, le hice, no, no, la verdad es, lo que pasa es que, yo escuché ruido, escuché ruido, y yo no te lo voy a permitir, a ver, voy a recorrer todo, viste, y dice, y me parece que, a ver, ¿qué hay acá? viste, no, mi amor, entonces, a la pila se le ocurrió decir, no, porque, tengo un tubo más, un tubo, y salgo yo, haciendo, agárrense de las manos, unos a otros, o no, bueno, gracias, a ver, un buen que,